¡Bola loca! Mientras más tiempo tengas el cráneo, más puntos anotas. ¡Bola en camino! ¡Lanzando una granada! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Bola suelta! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Camuflaje activo disponible! ¡Están disparando! ¡Bola suelta! ¡Portador enemigo abatido! ¡Tenemos la bola! ¡Bola suelta! ¡Perdimos la posesión! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Están perdidos a un compañero! ¡Por aquí! ¡Enemigos a la posibilidad! ¡Lanzando una granada! ¡Bola suelta! ¡Portador enemigo abatido! ¡Tenemos la bola! ¡Bola suelta! ¡Hable muerte! ¡Tenemos la bola! ¡Bola suelta! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Bola suelta! ¡Portador enemigo abatido! ¡Enemigo a medio camino de la victoria! ¡Camuflaje activo en camino! ¡Tenemos la bola! ¡Bola suelta! ¡Tenemos la bola! ¡Bola suelta! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Camuflaje activo disponible! ¡Portador enemigo! ¡Portador enemigo! ¡Bola suelta! ¡Bola suelta! El enemigo tiene la bola Equipo enemigo, cerca de la victoria Cúbranme Rifle de precisión, S7 en camino Los tangos se acercan Ronda perdida Casi eliminado Ronda 2, bola en camino Y ahora el gran disgusto Lanzando una granada El enemigo tiene la bola Por aquí, el enemigo está el enemigo Se acercan Camoflace activo en camino Bola suelta El enemigo tiene la bola Bola suelta El enemigo tiene la bola Nadie se me va a acercar Bola suelta Un aliado eliminó al portador Enemigo a medio camino de la victoria El enemigo tiene la bola Qué clásico Reservas de munición Escasas Camoflace activo en camino El enemigo tiene la victoria Bola suelta Tenemos la bola Bola suelta El enemigo tiene la bola Bola suelta Bola suelta Camoflace activo Camoflace activo Camoflace activo obtenido El enemigo tiene la bola Bola suelta Tenemos la bola Portador aliado Abativo Algo disigenciado El enemigo tiene la bola Derrota El enemigo tiene la bola